¿Sabes bailar? Entonces este challenge no es para ti. FamaSloop, Samsung y nos reiremos de esto presenta Goxilla Anti-Challenge Los peores bailarines ganan un Galaxy S21 y más Un Smartwatch Samsung Galaxy Unos audífonos inalámbricos Galaxy Buds Los requisitos son Sigue a Samsung Latin, FamaSloop y nos reiremos de esto en Instagram Usa la canción de Goxilla de FamaSloop Usa el hashtag Goxilla Anti-Challenge Sube tu video a Instagram Tienes el 21 de enero al 7 de febrero Los ganadores serán anunciados el jueves 11 de febrero en la cuenta de Samsung Latin El 21 de enero al 7 de febrero en la cuenta de Samsung Galaxy Buds